Buenas tardes. Solicito más tiempo, diputado presidente. Concedido, diputado Omar Molina Centeno. Con su venia. A los medios de comunicación que transmiten esta sesión a las plataformas digitales, a las ciudadanas y ciudadanos que nos ven y escuchan. A ustedes, compañeras y compañeros diputados. En días pasados, en la región de Los Bosques, específicamente en el tramo del Bosque Simojovel, estuvo bloqueado por pobladores de diversas comunidades, entre otras los plátanos, derivado de inconformidades que se presentan entre esas comunidades y el Ayuntamiento del Bosque, con motivo a exigir la entrega de recursos en efectivo del llamado COPLADEM, que deberían ser para obras, sin embargo, esa práctica que ha generado tanto daño a la zona, trajo consigo pérdidas económicas a pobladores de Simojovel, Huitiupán, San Andrés de Uraznal y Amatán. Esto generó gran inconformidad. Afortunadamente, la Secretaría General de Gobierno intervino y esto se pudo superar. Sin embargo, quedan algunos otros poblados pendientes de atender este reclamo. Esta práctica que se viene haciendo ya cotidiana en la zona, derivado de compromisos que hacen algunos alcaldes en campaña y posteriormente cuando están al frente de la autoridad municipal, no cumplen. Son prácticas que violentan la norma jurídica y que deberían desecharse porque eso trae consigo retraso en el desarrollo de las comunidades donde carecen de tantas obras de interés social. Esta tarde decidí subir a tribuna a petición de pobladores del municipio de Simojovel, donde existe gran preocupación porque el actual ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal Viridiana Hernández y el síndico Gilberto Martínez Andrade vienen haciendo una serie de compromisos con comunidades, ejidos, barrios, entregando dinero en efectivo entre otros lugares. Ejidos, el jardín, platanal, los pocitos, pabuchil, los cocos, barrios, charpes, la ilusión, Carmen Las Limas, San José el Progreso, barrio Guadalupe, Santa Anita, San José las Lajas, la libertad. Este último se había acordado construir viviendas de 84 mil pesos. Sin embargo, el síndico municipal les dijo no se pueden hacer viviendas y les vamos a dar 10 mil pesos a cada jefe de familia. En estas comunidades y en otras más se vienen entregando estos recursos en efectivo que son para obras y que el ayuntamiento pretende acreditar con programas como mejoramiento de vivienda. Pero no se están mejorando las viviendas. Esta entrega de dinero es a cambio de qué? Del apoyo que está solicitando el síndico municipal Gilberto Martínez Andrade para que lo respalden y sea el próximo presidente municipal. Esto es muy grave. Desde aquí, desde esta tribuna solicito a las autoridades, cada uno en el ámbito de su competencia, intervenir de inmediato y evitar que Simojovel se convierta en un municipio más lleno de inconformidades y bloqueos como actualmente ocurre en el bosque, donde se propicia la entrega de dinero en efectivo desde la propia autoridad municipal. Y que quede bien claro, este asunto no es de partidos ni de paridad, este es un asunto de corrupción. Desde esta tribuna solicito que la Auditoría Superior del Estado previa integración de los expedientes que hoy precisamente están auditando ese ayuntamiento con más de 60 obras, proceda conforme a derecho y dé vista a la Fiscalía General del Estado para que a su vez la Fiscalía previa integración de las carpetas de investigación solicite a este Congreso el desafuero de la alcaldesa y del síndico municipal. Este Congreso no puede callar ni puede ser cómplice de estos actos de corrupción. Quiero decirles que existen diversas denuncias ante la Auditoría Superior del Estado, ante la Comisión de Vigilancia de este Congreso y ante otras instituciones. La más reciente fue el día de ayer que arribaron pobladores de comunidades y barrios de aquel municipio y de manera pacífica se están presentando ante las instancias que corresponden. Porque siempre que hay una inconformidad nosotros les decimos ¿por qué no denuncian? ¿por qué no levantan la voz? Hoy ese pueblo, el pueblo de Simojovel, lo está haciendo pacíficamente por los canales adecuados como lo marcan las normas. Esto no termina ahí compañeros y compañeras diputados. Recientemente el síndico municipal ordenó dar de baja a cinco trabajadores del ayuntamiento porque estos habían asistido a un evento político de un partido diferente al que él busca ser alcalde en la próxima elección. Por esa sola razón les dieron de baja y en los próximos días daremos a conocer los nombres porque ellos acudieron ya a las instancias legales correspondientes. Hoy Simojovel es nota nacional en el diario El Universal por las irregularidades que presenta en la documentación que exhibieron el día de ayer pobladores de aquel municipio. Gilberto Martínez Andrade presenta un acta de nacimiento del Estado de Veracruz y también presenta un acta de nacimiento del Estado de Chiapas un registro extemporáneo que lo hizo en el municipio de Suchiapa en el 2012 pero no termina ahí sorprende a la propia Secretaría de Gobernación porque tramita la CUR en Veracruz y también tramita su CUR en Chiapas esto es un delito ¿qué tipo de servidores públicos tenemos? Aquí presenta también el acta de matrimonio y como cuando contrajo anuncias con la actual alcaldesa todavía no tenía el acta de nacimiento de Chiapas lo acreditó con el acta de nacimiento de Veracruz y antes de obtener el acta de nacimiento de Chiapas presentó y acreditó ser ciudadano con su credencial de elector tramitada en el Estado de Veracruz ¿qué tipo de funcionarios tenemos? Yo pido a cada una de las instancias correspondientes ante quienes han acudido los ciudadanos de Simojovel pacíficamente que procedan conforme a derecho este legislador no es cómplice de ninguna autoridad municipal y pido a este congreso que en casos similares más allá de partidos más allá de colores observemos la ley será una mejor manera de que contribuyamos a la paz y que el próximo proceso electoral local venidero se desarrolle de manera pacífica y transparente como queremos todos los chapanecos es cuanto presidente lo mismo tenemos